Estoy bailando porque estoy gozosa, estoy feliz por lo que les voy a presentar. Y de una vez les digo ya, cambien los tacones y zapatos por tenis. ¡Ah, qué golosidad! Oscar Madrazo nos dice cuáles están de moda y con qué ropa podemos usar los mujeres. Vamos a modernizarnos ya. Bienvenido, Oscarito Madrazo. Gracias, bienvenidos a que Madrazo sí. Hoy venimos muy cómodos, vienen de tenis, felices, sin zapatos de tacón. Los nenes se ven mejor. Los nenes y las nenas, por Dios. Miren, aquí estamos presumiendo tenis. Bueno, el día de hoy vamos a platicar justamente de la moda de los tenis, porque la verdad es que se han transformado por completo. Hoy en día vemos tenis de diseño, tenis carísimos, tenis para deporte, que siempre han sido, pero también una gran mezcla que tenemos que ponernos al día, porque son como los pantalones de mezclilla hoy en día. Antes el pantalón de mezclilla era fachoso y hoy en día te lo puedes poner para todo tipo de ocasión. Puedes ponerlo formal, con un saco, hasta con corbata. Y los tenis también, entonces antes eran símbolo de fachas y hoy en día no, pero hay que saber dividir, hay que saber que hay unos tenis de deporte, hay unos para looks casuales y otros que sí son tenis que no quieres ni que los volteen a ver para que no se te ensucien porque no vas a hacer deporte con ellos. Son tenis para ponértelos de manera formal y las mujeres hasta con vestido. Oye, pero enséñanos, por favor, cómo podemos utilizarnos, porque ya hay que romper de que el vestido tiene que ir con tacón. ¿Cómo los podemos utilizar? Bueno, sobre todo lo más importante del día de hoy es hay que comprar, si no tenemos unos tenis blancos que hay de todo precio, unos tenis blancos porque es lo que está de moda y hay que mezclarlos muy bien con todo. Jennifer Aniston, vean de qué forma los utiliza, por ejemplo, aquí con unos jeans casuales, pero por ejemplo también en época de frío, que tenía ahí los pies destapados y se le mete el frío por la rodilla. Y se ve elegantísima. Me encanta, se ve increíble porque tiene un abrigo bastante formal, entonces ahí se ven muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, a Kendall Jenner, también aplicando el tenis blanco, vamos a verla cómo se vea, Kendall Jenner. Que, por ejemplo, este es un total look de negro, todo absolutamente negro, hasta un abrigo de piel, pero con los tenis blancos, entonces resaltan mucho, pero de arriba va muy formal. Está increíble, fíjate que a mí no se me hubiera ocurrido jamás, me hubiera puesto a fuerza algo negro. Exacto, ¿no? Algo blanco, dirías. No, me hubiera puesto algo negro de zapatos. Ah, de zapatos. Claro. Ah, no, 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 por ejemplo, aquí todo de negro y zapatos blancos, o usar también cualquier color, a lo mejor todo de rojo, zapato blanco, ¿no? O sea, el tenis blanco. Vamos a ver aquí también, por ejemplo, Jay-Z, cómo los utiliza, que está con Beyoncé, su esposo. Aquí, por ejemplo, también es más casual, pero también, fíjate, es todo negro, digo, aunque la playera tiene unas letras blancas, pero todo negro y tenis blancos. Oye, Oscar, pero eso sí es de ejercicio. Eso sí, por ejemplo, esto sí puede ser un look casual, digo, son jeans, una t-shirt, pero con los tenis blancos. Lo que estamos viendo es cómo se utilizan de diferente manera. Vamos a ver, por ejemplo, aquí con vestidos, que esto es lo que les quiero decir, arriesguense, atrévanse, pónganse vestidos desde formales hasta casuales, pero con tenis blancos. Lo mismo, por ejemplo, existen los tenis blancos típicos que hacen las marcas de deporte, o si no, hay algunos que son colaboraciones de diseñadores, que son mucho más, este, ¿cómo se llama? De diseño. Mucho más de diseño, ¿no? Como los que les enseñé ahorita que traigo, que son tenis más de diseño. Pero bueno, tú te atreverías, por ejemplo, a ponértelos así, un vestido casual, tenis blanco. Por supuesto, y así me lo pongo. Lo que me queda claro es que, mujeres, no nos puede faltar en nuestro clóset unos tenis blancos. Les da miedo mucho luego después el tacón, ¿no? O sea, como, ¡ichín!, vestido con tacón y de repente bajarte al piso. A ti, por ejemplo, que el guapo, tu novio es muy alto, como que de repente siempre quieres estar en tacones. Y no, hay que ponerse ahí, hay que combinarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro vestido, que este va con unas botitas. Por ejemplo, este tipo de botas, tenis, son lo máximo, son lo que está más de moda. O sea, y si encontramos las botitas blancas, todavía más de moda. Y la combinación está divertidísima. Increíble, pero ¿cuándo te imaginarías? Porque aparte puedes pensar que es incómodo. Hay que ponerse unos calcetines cómodos, ¿no?, que tapen hasta arriba de la bota. Pero se ve increíble, atrevanse a usar vestidos con botas de tenis. Y luego vamos a ver, por ejemplo, este es lo que te decía, de los hombres, nos podemos ir a este grado formal. O sea, hombres, traje, corbata y tenis. O sea, que aviéntense con el traje, corbata y tenis. Carlos Arenas, por ejemplo, llega a las bodas, el otro día coincidimos en una boda, llegó de smoking y tenis. Y se veía súper guapo. Y es que se ve increíble, se ve increíble los smoking. A ver, ay, mire, y trae tenis blanco. Se me puede compartir. Trae tenis blancos el papucho. Es que te voy a decir una cosa, yo no me pongo traje desde hace, bueno, más bien, me pongo traje, pero no me pongo zapatos desde hace como cinco años. O sea, todo lo pongo en tenis. Y luego me critican, ¿eh? No, pero se ve increíble. Lo que pasa es que es el cambio, ahorita es el cambio que la gente no está acostumbrada a verlo. Es como el pantalón de mezclilla que antes decían, ¡qué fachoso! Oye, tenis, ¿pero qué fachoso? ¿Cómo vino con smoking y con los tenis? Pero los tenis hoy son un elemento que se puede utilizar de cualquier forma. Oye, no me ves qué piernón estar ahí últimamente. Ya, Carlos, gracias. Con permiso. Lo que te hace falta es hacer un poquito de pompa, Carly. No, sí la tengo. Vamos a empezar a agradecer, gracias. Vamos a ver, por ejemplo, este look, por ejemplo, así como venía Carlos tal cual ahorita, pantalón de mezclilla, camisa de mezclilla y un saco. Le pueden sumar un elemento que le dé más formalidad a un look casual. Y aquí lo vemos igual con los tenis blancos. Oigan, van a soñar con los tenis blancos. Está elegantísimo. Se ve increíble, se ve increíble, pero tiene ese toque, como aparte también joven, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estas son las botitas que les decía, botas blancas de tenis. Es lo que está ahorita de súper moda. Oye, Oscar, y nada más una pregunta rápido. Se ve muy fácil, pero ¿qué hay que considerar al elegir unos tenis? O sea, cuando vamos a comprar unos tenis, ¿qué hay que checar? O sea, ahorita que tenga diseño, en realidad, o sea, que no sea el tenis como muy tosco, muy burdo, muy brusco, que serían los de deporte, sino que sea un tenis mucho más estilizado. Cómodos. Que lo sientas como si, piensen como si fuera un zapato de vestir, pero en tenis y blanco, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo, que ya es algo más locochón, más sofisticado, más de diseño. Bueno, vamos a ver otros dos tenis que también están muy de moda. Estos, por ejemplo, que se ven increíbles, son negros y nada más tienen un detalle, passion. Ahorita lo que se está creciendo mucho es la suela, por ejemplo, las suelas de los tenis. A mí en lo particular no me gusta mucho que la suela se vaya para atrás. Y a mis hijos me se encantan, ¿eh? Sí, a los jóvenes les gusta mucho, pero yo siento que eso lo vuelve un poco extraterrestre, la parte de atrás. Y a mí, por ejemplo, no me gusta cómo se ve porque soy chaparro. Entonces, chaparrito, pero bonito. Chaparrito, pero picoso. Y luego vienen, por ejemplo, las colaboraciones que han hecho los diseñadores, bueno, desde Pharrell, que diseñó estos tenis para marcas de deporte. Y vamos a ver también la locura de cómo los tenis se han convertido en ese objeto del deseo que ya cuestan millones de pesos. Es exagerado, ¿no? De dólares. Es exagerado, la verdad que sí, pero hay tiendas ya especializadas con puros tenis que cuestan 20 mil, 30 mil pesos. ¡Qué tontería! Que en subastas ya los venden en 50 mil pesos, objetos del deseo y locura. Aquí estamos viendo la tienda más famosa en donde van las celebridades. Y vamos a ver, por ejemplo, la top model Bella Hadid. Aquí la tenemos. ¿Cómo se fue de shopping de tenis? Y oye, se compran como 10 pares. De esos de 2 mil 500 dólares. Una locura. Yo te propongo, Oscarito, que nos vayamos de shopping tú y yo ahora mismo. Que no gastemos eso, que nos compremos unos brancos normalitos y que disfrutemos. ¿Qué parece? Veamos a J Balvin. Veamos a J Balvin. Vamos a verlo porque J Balvin se fue. Y también, miren, la cantidad de diseños, de colores, de tenis. Y aquí tenemos a J Balvin, que dijo, pues yo me los llevo todos. Este y este y este se quedan. Los demás me los llevo. ¡Qué barbaridad! Oscarito, muchísimas gracias. No, feliz. Bueno, pues ya saben. Me encantó lo que nos presentaste. Corran a comprarse unos tenis blancos, hay de cualquier precio. Y aplíquenlos con atrevimiento. Gracias, chulo. ¡Epasha! ¿Te gustaron los tenis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!